Es ahora en el Teatro Principal y esta mañana se han conocido los nominados a los Premios Goya y Aragón estará más que presente. Entre otros, optan a Mejor Documental, Autorretrato, de Gais Kaurresti, en el que ha colaborado Aragón TV, esta cadena, y ahora Maliki en Una vida entre las cuerdas, de la zaragoza Nanata Moreno. La guionista Isabel Peña está nominada a Mejor Guión Adaptado por Madre, y Buñuel en El laberinto de las tortugas, trabajo en el que también participa esta cadena, se ha convertido con cuatro candidaturas en la película de animación con más nominaciones en toda la historia de los Goya. Yo creo que la industria de la animación en España está evolucionando de una manera brutal y está dando una calidad muy buena, y yo creo que también hemos tenido un buen padrino, que era Buñuel, en este caso, y bueno, ha hecho un poco también que la gente de la industria del cine miren un poco a la animación un poco con más cariño. Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar parte como la favorita para los Premios Goya, con 17 nominaciones. Le siguen Dolor y Gloria, de Almodóvar, y la trinchera infinita de los vascos Aitor Arregui, John Garaño y José María Guenaga. Todos ellos optan a la mejor dirección, categoría en la que también entra Oliver Laxe por Lo que Arde, trabajo representante del más puro cine de autor, y que también se disputará el cabezón a la mejor película con las ya mencionadas y la recién estrenada Intemperie de Benito Zambrano. Su protagonista, Luis Tosar, podría ser el mejor actor, pero no lo tiene fácil. Se enfrenta a Antonio Banderas, que ya ganó en el Festival de Cannes, Carra Alejalde por su logrado retrato de Miguel de Unamuno y Antonio de la Torre por su angustioso papel en La trinchera infinita. Su pareja de reparto, Belén Cuesta, ha demostrado su valía en el drama y opta a mejor actriz. Junto a ella, Penélope Cruz por Dolor y Gloria, Marta Nieto por Madre, un trabajo por el que también fue galardonada en Cannes, y Greta Fernández, que ya recibió la concha de plata en San Sebastián, por La hija de un ladrón. Pesos pesados copan las principales categorías de los premios más importantes del cine español. El fallo final se conocerá el 25 de enero, en una gala que se celebrará en Málaga y que volverán a presentar Andreu Buenafuente y Silvia Abril.